Bueno, el tema central que lo ha sido en el pasado reciente, en los últimos días, semanas, y es hoy y lo será mañana y los próximos días y semanas, es el retiro del proyecto de reforma fiscal que había sometido el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional con miras justamente a materiales, la forma de cómo cobrar los impuestos, aumentar los ingresos del Estado para hacer un Estado más moderno, más eficiente. Sin embargo, el rechazo que tuvo ese proyecto en todos los niveles de la sociedad hizo que el presidente anunciara su retiro el pasado sábado. Sí, bueno, yo pienso que lo hizo bien, porque no cabe una menor duda de que el país entero estaba revolteado. Y bueno, para que tú pasar una reforma, que al final del camino lo que vas a crear es una situación de crisis nacional, que eso es lo que iba a crear esa, lo que estaba creando, o sea, esa reforma, ese proyecto de reforma. Pienso que ciertamente fue un proyecto de reforma demasiado agresiva, muy regresiva, como dijo la economista Mercedes Carrasco, una reforma agresiva, regresiva y abusiva por todos los componentes que tenía la misma. Entonces yo creo que el presidente hizo bien y hacer, don Freddy, porque mire qué es lo que pasa. Mire, la República Dominicana tiene una ley orgánica con carácter constitucional que se llama Estrategia Nacional de Desarrollo. Y el mandato dice, eso hay que ir a discutirlo al Consejo Económico y Social. Es ahí, no es en otra parte. Que todo el mundo hable. Y lo que salga de ahí, al Congreso. Y yo le voy a decir una cosa, que es difícil, se sabe que es difícil, precisamente por lo difícil, complejo e importante que es ese proyecto, ese pacto fiscal, es que se hizo constitucional y se mandó a un, se creó un organismo especial para eso. Entonces, lo que hay que hacer es, lo que hay que hacer es hacerlo y se acabó. Sí, yo pienso que hay que darle el crédito al presidente Luis Abinader, que sabe oír y sabe ceder. Y esta vez no fue diferente, ya él lo hizo cuando Catalina, usted se recuerda, y lo hizo en el proyecto de trata de personas. Es decir que en eso el presidente tiene que sentirse satisfecho. Yo quiero, para beneficio de nuestro televidente, que veamos el breve discurso del presidente retirando el proyecto de reforma fiscal y también las reacciones que inmediatamente se produjo de los políticos, los economistas y la gente de nuestra sociedad. Adelante. Buenas noches, pueblo dominicano. Hoy me dirijo a ustedes con un mensaje que va más allá de cifras, leyes y tecnicismos. Un mensaje de sinceridad, de humildad y, sobre todo, de compromiso. Un mensaje honesto, como siempre he creído debe ser todo acto de servicio público, porque, como dijo el gran Benjamin Franklin, la honestidad es siempre la mejor política. Y hoy, más que nunca, quiero reafirmar mi convicción de que la transparencia y la verdad son los pilares sobre los que debemos de construir nuestro futuro. Como ustedes saben, el equipo económico del gobierno presentó ante el Congreso, para su debate y consenso, la Ley de Modernización Fiscal. Una propuesta que no surgió de la improvisación o de un capricho personal, sino del más profundo sentido de responsabilidad hacia nuestro país. Este es un momento crucial, y hemos asumido este desafío con el convencimiento de que debemos actuar ahora para garantizar el bienestar de las generaciones que están por venir. Esta obligación, que otros eludieron para proteger su popularidad política, la asumimos nosotros con responsabilidad y valentía para garantizar la sostenibilidad de la economía dominicana. Lo hicimos convencidos de la necesidad de un cambio estructural que redujera la dependencia del endeudamiento externo y aumentara nuestra capacidad de financiar las soluciones a tus problemas de seguridad, de agua potable, de electricidad, salud y transporte, y para eliminar distorsiones y privilegios. No será fácil resolver cada uno de estos problemas si seguimos siendo uno de los países con menor recaudación de impuestos y con uno de los gastos públicos más bajos de América Latina. Cumplimos nuestra responsabilidad presentando al país un plan integral de cambios estructurales que incluye la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal que por primera vez en nuestra historia pone un objetivo de deuda a mediano plazo y un techo al gasto del gobierno. Una propuesta de fusión y eliminación de ministerios, direcciones e instituciones que representarán importantes ahorros y mayor eficiencia de la gestión pública que compartimos tres semanas atrás y ahora se completaría con la aprobación de una ley de modernización fiscal. Esta última iniciativa, como hemos podido observar, no recibió el apoyo ciudadano. Estoy convencido de que nuestra democracia democracia debe ser un diálogo constante, una conversación en la que cada voz cuente y cada opinión tenga su peso. La democracia no es, ni debe ser, un monólogo, ni una práctica de cada cuatro años. La democracia es y debe ser el intercambio permanente entre el pueblo y sus gobernantes. En este sentido, nuestra práctica ha sido siempre coherente, proponer, escuchar y, si es necesario, rectificar. Corregir es reconocer que las decisiones, aunque sean bien intencionadas, deben cambiarse cuando no respondan a las posibilidades y expectativas de la gente. Un verdadero gobierno democrático no teme enmendar sus decisiones cuando escucha al pueblo, porque escuchar es un signo de fortaleza y yo soy un presidente que escucha. No estoy aislado, no vivo en una burbuja, leo los diarios, escucho las radio, veo la televisión, me reúno con todos los sectores, reviso las redes sociales, recorro el país y, además de ser presidente, soy un ciudadano, hijo, hermano, esposo, padre, amigo, alguien que, como tú, puede escuchar el ritmo colectivo de la inconformidad. En el pasado, al compás de esos toques, defendí la democracia. Ahora también los siento y los escucho. Antes y ahora los valoro igual. Hoy, quiero decirles que su mensaje ha llegado hasta mis oídos. Escuchamos sus inquietudes, sus reservas, sus preocupaciones. He sentido el pulso de la nación en cada rincón, en cada conversación, en cada espacio donde su voz ha resonado y entiendo que la propuesta de ley de modernización fiscal no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada. Como presidente, siempre he sido fiel al principio de que en una democracia se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo. Estoy procediendo entonces a solicitar el retiro inmediato del proyecto de ley de modernización fiscal de la agenda del Congreso Nacional. Esto implicará ajustar el alcance de los planes de desarrollo que habíamos planteado y construir alternativas aceptables para lograr la República Dominicana que queremos. Con esta decisión, confirmo que el gobierno está conectado con la realidad de su gente. Actuamos con responsabilidad y, sobre todo, con sensibilidad y siempre buscando el bienestar de la mayoría. Como siempre, seguiré trabajando junto a ti para que nuestra República Dominicana siga avanzando con justicia, con equidad y con prosperidad para todos. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Lo primero que yo quiero hacer es felicitar al pueblo dominicano, porque el verdadero autor de que esa ley, que ese proyecto de ley haya sido retirado del Congreso Nacional, es el pueblo dominicano en primer lugar. En segundo lugar, felicitar a la clase media por haber expresado su rechazo rotundo a un proyecto que iba a producir situaciones desastrosas en la clase media dominicana. En tercer lugar, felicitar a todos los sectores productivos del país, los sectores productivos del país, los sectores empresariales que se opusieron a que este proyecto de ley fuera finalmente aprobada en el Congreso Nacional. ¿Es muy buena la improvisación de eso de estar sometiendo? Óyeme, el hecho de que se haya sometido este proyecto, lo que evidencia es que el equipo económico del gobierno del PRM no tiene sensibilidad social. Al equipo económico de este gobierno no le importan los sectores productivos. Esto iba a producir el quiebre del sector turístico, el quiebre del sector de zona franca, iba a producir además una situación de desestabilización en la banca, pero fundamentalmente iba a producir una situación de hambruna en toda la República Dominicana. Ese proyecto de reforma fiscal que se atrevió el equipo económico a prepararle al presidente de la República, y hay que decir que no fue el equipo económico que lo envió al Congreso, porque este proyecto fue dado a conocer en la semanal que se hace en los lunes, se mandó al Congreso el martes, lo que quiere decir que el gobierno tampoco tenía ningún tipo de interés en que se dialogara y que se llegara a un consenso. Pero gracias a Dios que el pueblo dominicano hizo que el gobierno reflexionara, y sin lugar a duda hay una nueva página que se está escribiendo a partir de ahora, porque la clase media, la República Dominicana, ya sabe el poder que tiene, el poder del casero raso en nuestro país. Así se hace buen gobierno. Gobernarnos se trata de lanzar las cosas y después dar para atrás según la respuesta de las redes. Se trata de escuchar primero y actuar después. Creo que todos estamos llamados a construir una mejor República Dominicana, y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. A través de la votación para el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, estamos eligiendo las personas que pasan al liderazgo del partido para, de aquí en adelante, construir una propuesta que permita a la República Dominicana mejorar el nivel de vida de cada una de las personas. La propuesta nuestra que nos pasa al pueblo es que se efectiven el Congreso, ese proyecto de ley, y se puede enviar al Congreso de la República Social, convocar a los distintos actores de la vida nacional, a un día a los ojos altos, y ahí entonces se ve el consenso y a lo que se puede. Estoy procediendo entonces a... ¡Gracias!